A las mujeres y hombres que viven de su trabajo, que nos escuchan desde sus casas, desde sus domicilios. Hoy celebramos el Día del Trabajo en condiciones totalmente atípicas. En esta ocasión no hay congregaciones en plazas públicas y gran parte de la fuerza laboral del país está en su casa. Es tiempo de solidaridad y quizá más que nunca es importante reconocer que la lucha de muchos trabajadores y trabajadoras que anteriormente no gozaban de ningún tipo de derecho, hoy, a pesar de las circunstancias, nuestras leyes prevén que no es correcto abandonar a su suerte a miles de personas que entregan parte de su vida a empresas y negocios. Aunque también las mismas circunstancias que atravesamos nos muestran cómo una gran parte de la población lidia con los efectos de más de 30 años de una política neoliberal que llevaron a miles, millones de mexicanos a vivir al día sin capacidad de ahorro y sin seguridad social. En el proyecto de transformación del país que llevamos a cabo, el trabajo dejó de ser un tema relegado, marginal y ha vuelto a la posición central que nunca debió haber dejado. Porque cuando hablamos de trabajo, hablamos de personas. El trabajo es el generador de la riqueza, la principal fuente de ingresos de las familias mexicanas, la actividad que nos confiere identidad y mediante la cual desarrollamos una vocación. Sirva pues este primero de mayo como una oportunidad para hacer un recuento de los logros hasta aquí alcanzados, pero también como un recordatorio de lo mucho que tenemos por recorrer hasta lograr que el trabajo sea una actividad que dignifique y remunere adecuadamente a todas y todos los mexicanos. En 17 meses de esta administración se impulsó una nueva política de salarios mínimos. Este año el salario mínimo pasó de 102 a 123 pesos diarios, mientras que en la zona libre de la frontera norte llegó a los 185 pesos al día. Sumado al aumento de 2019, el salario mínimo ha recuperado en dos años 35 por ciento del valor que fue perdido durante tres décadas en que imperó una nociva política salarial. Estos aumentos han puesto en evidencia que la amenaza de la inflación no era otra cosa más que un mito. Las evaluaciones apuntan a que la nueva política de salarios mínimos no ha presentado efectos negativos en los precios de los productos de consumo, pues la inflación anual fue de 3.2 por ciento en marzo. Más aún, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el salario promedio aumentó un 8 por ciento en los últimos dos años. La reforma laboral es quizá el cambio más importante en los últimos 100 años para el mundo del trabajo, reforma que fue acompañada con la ratificación del convenio 198 de la Organización Internacional del Trabajo sobre sindicación y negociación colectiva. Es pasar de los contratos de protección de la corrupción sindical a lograr que los sindicatos, las organizaciones gremiales tengan autonomía e independencia frente a los patrones y también frente al gobierno. Que sean fuertes y que cumplan con su función de defensa de los trabajadores. Lograr que los sindicatos pasen de un régimen de simulación a uno de verdadera y legítima representación. A un año de la reforma laboral, más del 85 por ciento de los sindicatos con registros federales han adecuado sus estatutos para introducir el voto personal libre, directo y secreto para elegir a sus dirigentes, lo cual es de reconocerse. Además, para eliminar los contratos de protección a la fecha, más de 71 mil trabajadores han sido consultados respecto a si están de acuerdo o no con el contenido de sus contratos. Igual de relevante significa el hecho de que la democracia y el voto secreto y directo sea también una herramienta para los casi cuatro millones de trabajadores al servicio del Estado. Asimismo, como parte de la implementación de la reforma, estamos consolidando de la mano de los poderes judiciales la creación de tribunales especializados en materia laboral, juicios cortos, orales, que den pie a una pronta resolución de conflictos y un auténtico acceso a la justicia. Estos tribunales de la mano de los centros de conciliación iniciarán a operar a partir de octubre de este año en 10 entidades federativas. De igual modo, en el Gobierno de México estamos abocados a erradicar prácticas ilegales de subcontratación que tienen por objeto evadir el cumplimiento de los derechos laborales. A diferencia de administraciones anteriores que consintieron e incluso lo promovieron, hemos conformado un grupo de trabajo como nunca antes para lograr consolidar una estrategia conjunta con la UIF, el IMSS, el SAT, la Procuraduría Fiscal y el Infonavit. En lo que va de la presente administración, hemos realizado inspecciones con el objeto de vigilar, detectando a mil 391 empresas que operaban con presuntos esquemas de subcontratación abusiva, protegiendo así a miles de trabajadores. Aquí mismo en dos ocasiones hemos informado y exhibido el comportamiento de estos mecanismos. En diciembre del año pasado, como parte ya de una práctica casi normalizada para cerrar el año, muchas empresas de subcontratación dieron de baja a sus trabajadores de los registros del IMSS. Lo mismo sucedió hace apenas unas semanas en plena pandemia. Lo importante es que esta batalla ya inició y seguiremos actuando con contundencia para erradicar estas prácticas ilegales. Le apostamos a la juventud. Nunca se había invertido de manera tan contundente en una nueva generación con ganas de trabajar que carecía de oportunidades. Más de un millón doscientos mil jóvenes han recibido capacitación laboral a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recibiendo una beca mensual de tres mil 748 pesos y seguro médico. Esta generación se está formando y adquiriendo experiencia y se encamina para ser una fuerza laboral mejor preparada y por ende con mejores posibilidades. Estos no son datos fríos, detrás de cada cifra hay una historia de vida. Es muy inspirador notar las relaciones y los lazos que se han forjado entre tutores y aprendices. Los primeros enseñan de sus oficios y su experiencia y los segundos entregan su esfuerzo, su creatividad, fortaleciendo así a las empresas y negocios. Se está generando así comunidad. Finalmente, que sirva también este primero de mayo para decirles a las mujeres trabajadoras que no están solas, que con la implementación del principio de proporcionalidad por razón de género en la reforma laboral, estamos impulsando cada vez más que haya mujeres en las directivas sindicales, que tenemos la convicción de que el trabajo digno comienza en el hogar y que por eso recientemente el Estado mexicano ratificó el convenio 189 de la OIT y puso en marcha el programa piloto de incorporación de las trabajadoras del hogar a la seguridad social. Comenzamos así a saldar una deuda histórica con un sector cuyos derechos habían sido de los más vulnerados. Que no podemos descansar hasta que tengamos espacios laborales libres de violencia. Y por eso, de la mano de mujeres, desarrollamos el modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral, para prevenir la discriminación por razón de género, así como la atención de casos de violencia, acoso, hostigamiento sexual en los centros de trabajo. Que se ha logrado reducir en casi 3 por ciento la brecha salarial entre hombres y mujeres y que vamos por más. Y que políticas de inclusión, como las impulsadas por el gobierno de México a través de sus programas prioritarios, Según datos recientes del ENOE, se registra un incremento de la tasa de ocupación de mujeres jóvenes, la cual pasó de 42.7 por ciento en diciembre de 2018, cuando arribamos al gobierno, a 45 por ciento apenas en marzo, lo que significan 300 mil mujeres jóvenes más incorporadas al mercado laboral. Por último, todos tenemos que reconocer que estos momentos difíciles nos ponen a prueba. Es momento de sacar lo mejor que tenemos como personas. Hoy más que nunca hay que ser solidarios y responsables. A todas y a todos nos toca velar por las fuentes de empleo y la cobertura médica para proteger los ingresos y la salud de las y los trabajadores ante la pandemia del COVID-19, tal como lo están haciendo con enormes esfuerzos la mayoría de los empresarios de nuestro país. Llevamos 17 meses de un gobierno que trabaja por las y los trabajadores y que lo seguirá haciendo hasta que todas y todos, sin excepción, podamos acceder como fruto de nuestro trabajo a una vida mejor. Primero de mayo, Día del Trabajo. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.